Dentro de ti está todo cuanto necesitas para crear la abundancia y estabilidad que deseas en tu vida. Uno de los rituales que más me gusta para volver a conectar con esa sensación de estabilidad, de fundamento, de seguridad, de abundancia, esa toma de tierra que llaman los chamanes a esa conexión con tu centro y con tu poder de manifestación. Se trata simplemente de volver a recordar quién soy y volver a abrir esas puertas que hay en mi interior para que la energía de la abundancia vuelva a fluir una vez más en mi vida. Dibujar o crear desde cero el mandala del primer chakra me ayuda a entender la geometría sagrada que soy y cómo todo mi cuerpo, emociones y energía están íntimamente conectados. Entender y repetir las palabras clave que me ayudan a conectar con esa sensación de fundamento, de estabilidad, de seguridad y abundancia, como si se tratase de un mantra al que vuelves cuando pierdes esa sensación. Conectar mi mente y emociones con el mandala del primer chakra y hacerlo implicando mi atención, tratando de crear una obra lo más bella posible, que me permita luego poder meditar con ella, sin perderme en perfeccionismos, pero tratando de llevar toda mi atención e intención a lo que estoy haciendo. Incluir mi cuerpo y el movimiento de mi cuerpo como una parte del todo que me va a permitir acceder a esa fuente inagotable de abundancia que soy. Y durante los días, semanas o incluso meses que perdure esa sensación de falta de estabilidad, de falta de arraigo y fundamento, repetir este ritual tantas veces como sea necesario e incluir nuevas formas de conectar con mi primer chakra y descubrir nuevos caminos. El primer chakra o primera puerta del cuerpo energético se encuentra en el perineo, en la base de la columna vertebral, y su función es la supervivencia y el arraigo. Cuando está desbloqueado, sentimos tranquilidad, firmeza, estabilidad, seguridad y pertenencia. Tenemos todo lo que necesitamos y nos sentimos abundantes. Tenemos la habilidad de poner límites, de decir no cuando no nos apetece hacer algo. Somos capaces de tomar decisiones, llevarlas a cabo y terminar aquello que empezamos. Escogemos cuidadosamente las ideas que podemos llevar a cabo y las manifestamos en forma de acciones y palabras. El primer chakra es la puerta de manifestación de la abundancia en tu vida. Por eso, aprender acciones simples que te ayuden a mantener desbloqueado tu primer chakra te va a ayudar a que la abundancia fluya sin obstáculos. Una de las meditaciones más sencillas que puedes incluir en este ritual para desbloquear tu primer chakra es esta. Busca un lugar cómodo y siéntate en una silla. Cierra tus ojos y siente la tierra bajo tus pies. Las plantas de tus pies tocan completamente el suelo y tu espalda está erguida. Respira profundamente. Nota cómo se dilata y se contrae tu cuerpo mientras respiras. Lleva la atención ahora a tus piernas, tus pies y el suelo donde se apoyan. Siente la solidez de ese contacto. Siente la gravedad y el peso de tu cuerpo. Lleva toda tu atención a los pies y aplica una ligera presión con los talones en el suelo. Como si tuvieses la intención de levantarte, pero no lo hagas. Simplemente siente la fuerza de tus piernas en oposición al suelo. No agarrotes los músculos. Limítate a sentir la conexión que se establece entre tu primer chakra, la base de la columna y la tierra. Siente el peso de tu cuerpo y nota cómo tu cuerpo descansa en su centro de gravedad, la base de la columna vertebral. Ánclate en ese punto. Ese es tu primer chakra. El lugar al que vamos a regresar cada vez que necesitemos recobrar fundamento, estabilidad, firmeza, tranquilidad. El primer chakra es como su nombre indica, el primero. Es la primera puerta, el primer punto de acceso a nuestro ser energético, donde empieza todo el trabajo. Pero no se acaba aquí. Hay seis puertas más que ascienden a lo largo de la columna vertebral. La segunda es la puerta secreta al placer y al gozo, al disfrute, al bliss. En budismo tibetano, esta puerta energética es tan poderosa como secreta. Y solo los iniciados en cierto tipo de enseñanzas podían acceder a los movimientos, respiraciones y mantras que te abrían el poder del segundo chakra. Pero esto te lo cuento en otro vídeo.